Si hay algo que puedo decirte acerca de Eduardo Llerenas y de su esposa y de la Viquera Corazón, es que estaré siempre eternamente agradecido, porque yo muy joven era miembro del Cuarteto Patria, en el que tocaba el Contrabajo, con Eliado Ochoa, Benito Suárez, mejor dicho, y Joaquín Solórzano. Y fue cuando vino Eduardo y con Luisa Blanco y Enriquito, hicieron la primera grabación del disco a una coqueta, ya yo en esa parte empecé a conocer este mundo tan bonito, tan profesional, y después Eduardo vino mi desprendimiento del Cuarteto Patria, vino mi inquietud a hacer los guanches y fue el primero en grabarnos también a los guanches el disco titulado Son de los Brujos. El muerto se fue de rumba, mejor dicho, me está patinando el coco, probado, no organizado. Y te digo una cosa, que siempre lo tuve y estaré eternamente agradecido a ellos, por su confianza, por su apoyo, no solo con los guanches, con Eliades, con tantas otras agrupaciones de Santiago de Cuba, que sé que fueron merecedoras de la confianza de ellos y lo llevó al mundo. La pelea de Son, creo que los jubilados, a amenar el Cañambú, unos cuantos que fuimos vaya bendecidos por estas dos personas que se dedicaron a buscar lo auténtico y que dieron a conocer, mientras muchas personas no nos dieron el valor en aquel momento, ni tuvieron esa certeza, esa confianza, Eduardo sí lo tuvo y tuve la dicha también que por Eduardo grabar un disco con José Armando Garzón, que lo grabó también Enriquito, el eterno amigo, fui el grabador allá en el DF y fue una maravillosa, una gira tremenda, tremenda organización, allá me llevaron al Bar León, donde me encontré con un gran amigo, Felipe Ferrer, músico de Santiago, que fue director por un tiempo de Son 14, y así te digo que eternamente gratitud y con almenares, que también mi papá, de antes de nacer, mis dos familias, madre y padre, conocen al maravillosa, y yo nací conociendo al maravillosa desde el viento de mi madre, y dicen que lo invito mucho, hasta que me parezca que me tome yo jorobaguay, pero no, almenar es un encanto de persona, no tiene secreto, fue el que me hizo mi primer estrés, me ha dado muchos recursos, como se lo ha dado a tanta otra persona, y por eso debe estar con nosotros en esta grabación, y yo le hablé, y le montamos el tema de la mulatona, porque siente también un eterno agradecimiento por Eduardo, la esposa, y por esa disquera, pequeña pero grande en corazón, como bien se llaman, es lo que te puedo decir, agradecimiento total a Mary, y al hijo, y a toda la familia de Disco Corazón.